¿Qué es la necesidad laboral? Esto arranca desde una necesidad laboral, pero dentro de mis poseídos, puedo quizás hacer conservas, decía yo. Algo que venía mamando de mi abuela, de mis padres, y empecé a vender a los amigos, y un día, hablando con la gente, dice... Dice, ¿por qué no tenés el registro Pupa? ¿El registro Pupa? ¿Y qué es el registro Pupa? ¿Y por qué no te acercás a la municipalidad? Están acompañando, esto es nuevo, recién arranca, es un proyecto de ley municipal, con la ayuda del INTA, está el INTI... Bueno, yo en ese momento no entendía nada, pero dije, bueno, me voy a informar. Desde INTA estamos acompañando a los pequeños productores y elaboradores de alimentos, General Alvarado, a partir primero de una ordenanza municipal... ...que articulamos conjuntamente con la Secretaría de Producción del Municipio, la Dirección de Empleo, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación... ...y el INTA, a través del programa Pro Huerta, en el partido. Primero lo que hicimos fue generar una ordenanza local... ...que le posibilitara a los elaboradores de alimentos inscribirse en un registro. Así que la verdad, esto significa un gran avance en cuestión de política pública... ...para los pequeños elaboradores de alimentos, tanto a nivel local como a nivel provincial. Es algo en el que veníamos trabajando desde el 2011... ...junto al INTI, Mar del Plata y otras instituciones vinculadas a la temática. Desde INTA estamos acompañando con el trámite de la Pupa Provincial... ...y también la generación del curso de manipulación de alimentos, que es un requisito básico, imprescindible, que se pide para iniciar el trámite. El primer paso, bueno, hice la capacitación de manipulador de alimentos y ahí, ahí sí, ahí uno se despertaba y decía... ¡Wow! ¡Qué horror, ¿no? El desastre que podemos hacer elaborando mal un producto... ...sin las condiciones básicas sanitarias que debe tener. Entonces, a través del municipio, tienen una reunión con los comercios locales y autorizan a los PUPAS registrados... ...a poder vender nuestros productos en los autoservicios, verdulerías, carrerías... ...todo lo que esté registrado como PUPAS. Me ayudó para empezar a manejar el registro provincial. Digo, yo quiero salir a vender Mar del Plata, Mar del Blanco... ...no sé, donde pueda. Y bueno, costó un año y pico. Pero bueno, logré, logré con el medio de la pandemia... ...y poder hacer ser el primer registro provincial PUPAS. Esta ordenanza permite a un montón de productores locales de alimentos poder vender sus alimentos de manera segura... ...de manera registrada y eso además les permitió seguir creciendo y avanzando. Contamos más o menos con un promedio de 100 emprendedores PUPAS, cada uno en su domicilio... ...algunos en la cocina comunitaria, producen sus alimentos y tienen la posibilidad de venderlos también... ...en lo que nosotros llamamos comercios adheridos. Desde el municipio estuvimos difundiendo esta ordenanza PUPAS... ...e invitamos a los comercios que se sumaran y que pudieran comprar y vender la producción local. Obviamente hay mucho esfuerzo de la gente, hay unos emprendedores increíbles que hacen unas cosas hermosas... ...pero lo que está clarísimo es que sin el apoyo del Estado, sin el apoyo de un gobierno comprometido... ...con el trabajo de la gente, esto no hubiese sido posible. ¡Gracias!